Bueno, pero deja de comer, ¿no? ¿Qué? Estoy grabando ya. Nos lanza que te hagan algo. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Las preguntas al pie o qué? Saca coco gocea. Hombre, claro, no. Si no, ¿de qué leo? Igual, 40 son suyas. De lo que tengo que hablar, en plan, rápido. Sí, pero escúchame. No estoy cortada. ¡Estás de cariño, que te vas a comer! Vale, es que no me... Tengo crueldad. Estamos grabando. Hola, soy Aline. Ah, claro. Me gusta el tema. ¡Hola, chicas! Soy Aline. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy con María, mi amiga, que igual no va a salir. ¡Holi! No se va a desembocar. No, es que no se va a desembocar. ¡Hola, chicos! Vale. Y me va a hacer las preguntas... Eh... Las preguntas. Bueno, sí. Vamos a hacer el vídeo de 100 preguntas en 5 minutos. Probablemente, pues, no vaya... No... No... Vamos a hacer de más. Gracias a todos por participar mucho en Instagram. Y... Eso. Vamos a empezar. Si tengo en la cabeza brillosa es por... Eh... La luz. Que son las... Die... Joder. Son las 12 y 10 de la noche. Cronómetro. Se nos ha olvidado decirle a Antón que te llevo a tu casa, pero ya te llevo yo. Una. Eso es... Que sí que es el cronómetro. Eso es el cronómetro. Bueno, pero que eso no... Bueno, vale. Próximo viaje. No tengo problema. Estación favorita. Verano. Verano. Ay. Rasquilletas, pipas, maquina o universidad. Sí, sí, sí. Y esa pregunta es de la Mary. Ay, por favor. Personaje favorito de Disney. Chip. De la bella de la bestia. Pelos liso o rizado? Rizado. Di un trabalenguas. ¿Estás muy clave o no estoy bien? No. Eh... Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Clavó Pablito. Muy amor. Morlanquito. País donde vivirías si no fuese España. En Italia, porque son igual que nosotros. ¿Serie favorita? Riverdale ahora. Internado de Jacaña. ¿Dormir en tienda de campaña o fuera quedándote piesa? ¡Fuera! Me gusta morir de frío fuera mientras mi amiga duerme placidamente. Destino del Asmus. Bélgica, Bruselas. ¿Playa o montaña? Playa. Montaña me da asco. Vomito que sepa helado o helado que sepa vomito. Helado que sepa vomito, tío. Es que me da asco igual. Madre mía. Escúchame, es que si es líquido... Blanco. Como que no sabes. Prefiero ver un helado compacto. ¿Tostadas, aceite y sal de la mami o curasán del horno de la esquina? Es que a ver, tengo dos hornos. Y uno, el de la esquina, justo tiene unos curasanes súper secos. Entonces siempre voy a elegir las tostadas. No es una pregunta, pero quiero decir que odio a Platón. Ah, es verdad. Gracias por la interesa. Thanks. Eh, verdadera razón por la que no te dejas magisterio. Eso era tu barrio. Me voy a dar como mi garganta, a veces me pasa. ¿Me has escuchado? Sí. No me dejo magisterio porque creo que es lo más fácil que puedo... La salida más fácil que tengo. No sabría qué hacer. Si no estudiaras magisterio, ¿qué harías? Me la uso. No. Comunicación audiovisual. O ahora... Igual me metería en psicología. Vale. Bueno, no podría porque no he hecho bache de científico o no vale. ¿Concierto al que querías ir? Dani Fernández. ¿Color favorito? Azul. ¿Último mensaje que enviaste? Ay, ahora sí que lo he terminado. Vale. Eh, voy, 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 voy. Ah... Anton, creo. Mmm... Llama a María cuando llegues, please. Vale, aprovechando el móvil. Último selfie que te has hecho. Jesus Christ, Jesus. Es que he borrado todo porque... Bueno, bueno, es un selfie de Anton. Jajaja. 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 Uf, parón, vale. Última... Última vez que cagaste. Jajaja. Dentro de 10 minutos. Jajaja. 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 Crash famoso. Cameron fucking Dallas. ¿Outfit preferido? Pijama. Mejor experiencia con Tony. Siempre que estamos de risitas jiji, jajajaja. ¿Qué tal llevas magisterio en inglés? Bien, pero no me gusta que no nos lo reconozcan. Ya. ¿Por qué no Sara? Bueno. ¿Qué es lo primero que te fijas en una persona? En la sonrisa. Quinta. ¿Algún referente ídolo en la vida? Jajaja. A ver, pues así famoso, ninguno. Y si no, pues mi madre y mi hermana. Así que... ¿Peli que te hizo llorar? Todas. Soy yo. Todas. Bambi y almas en mi vida. ¿Recomendación libro? Todos los de Elizabeth Benavent. Jerónimo Stilto. Eh... Jerónimo Stilto. ¿Quieres hacer Erasmus? Sí. ¿A qué ciudad irías a vivir? A ver, es que realmente no lo sé. Roma o así. Es que Roma me gustó, pero no sé para vivir. Y a lo New York y cosas así. No, Andrés. Too much. ¿Qué mención quieres hacer? Inglés. Pero espérate, porque Plástica también me está gustando mucho. Pero la verdad es que no le veo futuro. ¿Tu vídeo favorito? Mío. El de material escolar. ¿Por qué me seguiste? Universitaria de Aburus. ¿Por qué? Porque me seguiste y te seguí de vuelta, que es lo que hago normalmente. Luego me caíste bien y te seguí siguiendo. Canción on repeat hoy por hoy. Eh... 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 Puedo mirarlo, ¿no? Sí. ¿Pero es rápido? Tequiodio. De Paul Grange. Es que me he hecho muy fan de Paul Grange. Estudiar por la noche o por el día? Eh... Por... En la noche. ¿Hamburguesa o pizza? Acabo de quitar el gran número. No. No. ¿Quién la digo otra vez? Vale, sí, sí. Ah, vale. ¿Hamburguesa o pizza? Eh... Pizza. ¿Tienes el carnet de conducir? Yes. ¿Algún consejo para el teórico? Estudiate el fucking libro que para algo está. ¿Te atreves a estar una semana sin consumir plástico? Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? Igual que ahora porque tendré 29, casi 30. Bueno, no sé. ¿Princesa favorita? Aurora. Sueño frustrado. Sueño frustrado. A los 13 años tendría que haberme abierto el canal de YouTube. Cuando quería. ¿Viajar a otro país pero no poder volver a España? O no salir de España? Nunca. Españita forever. ¿Peli, Disney y Fab? A ver, quedo de facha. Ya. Ya. Delicienda 2. ¿Lo que más te gusta de ti? Físicamente, mi pelo. Y por dentro, soy buena. ¿Lo es? Lo verifico, no corroboro. ¿Vas a la arena de este año? Yes. Yes. Sí. Vendo entradas. Dos. En concreto, dos. Impasivo. Direct. ¿Naturales en inglés? No es verdad. Shit. La verdad. ¿Tienes complejos? ¿Cuáles? Muchos. Por ejemplo. Podría hacer un vídeo de esto, la verdad. Tengo granos. Tengo... Que se va. Bueno. Siempre he tenido mucho pelo. Las piernas y eso. ¿Láser? No, ahora ya me hago láser y eso. No sé, tengo más. Vale. Di tres cosas buenas y malas de ti. Tres cosas buenas, ya he dicho una. Así que, cariñosa y... Soy familiar, eso me parece bueno. Y malas, que tengo muy mala leche. A veces... ¿Has oído otra? Sí. ¿Qué es esto, tío? Un poco raro. ¿Y otra cosa mala? María, di algo malo. De hecho, en mi casa. No. Digues mi quis. Sí, digues mi quis. No como nada. No me gusta nada de comer. Un hobby. La gimnasia. Redmina. Y YouTube. Tu persona favorita. Persona favorita. ¿Persona favorita? Porque no se me ha ocurrido antes. Mi persona favorita del mundo, pues no sé. Igual. No sé. Igual. Mariano. No sé. Oye, no me vas a saber. País que hayas visitado que más te haya gustado. Austria. El mejor momento de... A ver, Viena. No sé. Tampoco. El mejor momento de tu vida. Cuando fui a Disney, 11 años. Me empezaron a gustar el mazapán. Uff. ¿Qué? Lo he dado sin querer. Pero no ha pasado nada. Me empezó a gustar el mazapán. El mazapán. El mazapán. El mazapánísimo. ¿Por qué eres Andenís y mi padre lleva una bandeja de mazapanes a Disney? Me puse hasta el culo. Y puse a decir tantos grados. ¿Y qué has dicho? ¿Qué? Obvias. Magisterio de educación primaria y mariana infantil. Sí. Dato. ¿Quieres casarte por la iglesia? No. ¿En la playa? Quiero. Anda con esa cara. ¿Cuántos años tiene? 19 y casi... ¿Has tenido novio? ¿Cuántos? Uno. Leaura. ¿Dónde te ves en 10 años? En mi casa. ¿Serie favorita? Riverdale. ¿Película favorita? Cenicienta 2. ¿Libro favorito? No sé... Diario de Niki. ¿Te gusta la lectura? No. Pero tampoco. Como diario de Greg, pero de chicas. Me encantaba. ¿Qué has dicho? ¿Te gusta la lectura? Sí. Mucho. ¿Te gusta el deporte? Sí. Evidentemente. ¿Cuál haces? ¿Cuál practicas? Ahora mismo el shopping, cari. Ahora mismo ninguno porque no es el tiempo, pero es rítmica. ¿Cuál es tu sitio favorita en el mundo? Mi casa. ¿Comida que odias? Chocolate. Madre mía. Es que eso no lo entiendo. ¿Comida favorita? Pues el mazapán. Yo qué sé. ¿La asignatura que no te ha gustado de la carrera? ¿Cómo y tío? Vale, me gusta. ¿Psicología de la educación? Pero igual la profesora. ¿La asignatura que menos te ha gustado? Diáctica general porque la profesora era un monstruo. ¿Qué es lo que más te gusta de la carrera? Me gusta el edificio. En plan, está bien, ¿sabes? Joder, tía, perdón. Los profesores algunos son majos, tal. No sé. Es que... Me encantan los vídeos sobre... Rutinas y sobre pintar y eso porque me duermo. Me relaja. ¿Youtuber favorito? Teresa Macetas, creo. ¿Algún youtuber que odies o que no te guste? Dios. La verdad es que... No le sigo, sin más. Vale. En plan, Vegetta y todo eso nunca me han hecho gracia. Ni cuando era pequeña, ¿sabes? No sé. Dato. ¿Cuenta de Staticband favorita? Pues solo sigo a una. Eso me visitaré en apuros. Toma. Spam. ¿Perro o gato? Ah, no, sigo a otra. Perdón, ¿cómo se llama? Perros. Gatos me dan alergia. Los perros también, pero no lo digáis por si se me van a echar bien coco. Ya llevamos cinco minutos pasados. ¿Color favorito? ¿En serio? ¿En serio? Me hacía un rato. ¿Por qué estos en cinco minutos? ¡Ay! Se han reanudado, ¿sabes? Bueno, ¿qué has dicho? ¿Color favorito? Azul. Paramos. Hacemos un express. Sí, pero no lo voy a comprometrar. Que es que si no... Dale, rápido, venga. ¿Te costó elegir la carrera? Sí, mucho. ¿Eres feliz? Sí, creo. ¿Destino casualidad? Destino muchísimo. ¿Si te regalaron un viaje a donde sea, dónde irías? Pues a donde sea, pues mira, daría la vuelta al mundo, hija. ¿Has pensado en dejar la carrera? Sí, mucho. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Quieres vivir en Valencia para siempre? Sí. ¿Te harías otro tatuaje? Mucho, sí. ¿Recuerda más gracioso de tu etapa en el colegio? Sí. Otra vez. ¡Ah! Pues Daniela, cariño. Empujé a una tiroga mía, la tiré al suelo y se quedó con la mochila puesta. Gracias es para ti, porque para ella imagino que no. Para arriba. Que se ríe y se quedó así con una cucaracha. No se podía levantar y me estuve riendo un rato hasta que la llene. ¿Matrimonio? Sí. ¿Hijos? Yes. ¿Cuántos? Dos. A lo mejor tres y me da, pero no creo que vaya yo a repoblar España. Objetivo más próximo. ¿Aprobar los exámenes? ¿Parte del cuerpo que más te gusta de ti? Esto me parece súper difícil, ¿eh? No lo sé. Ojos. ¡Los ojos! Pero eso no es una parte del cuerpo. Ah, no. ¿De qué? No, en plan. Y yo qué sé. Pues bueno, pues en los ojos. ¡Qué culo! ¿No hago culo? ¿Cuál? Vale, ¿te gusta la horchata sí o no? No. Asco. LOL. María. María la horchata sabía agua sucia. Qué mentira. Me da mucho asco. Fin de las preguntas. ¿Qué? Fin de las preguntas. Ah, pues ya estaría. ¿Cuánto tiempo? En cinco minutos, chicos. Cronómetro. 5 más 5. Bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias, María, por darme las preguntas. De nada, eh. Y si quieres salir a decir hi. Solo sale un momento y di hola, soy María. Hola, soy María. No, loca. Y pongo tu Instagram. Te va a seguir mucha gente. Que me da vergüenza. Bueno, pues no salgas. Bueno, mi amiga María, de toda la vida. Y también está estudiando conmigo. Si os ha gustado darle a like. No olvidéis suscribiros. Que es gratis. Que muchos os suscribíos. Que es gratis. Es gratis. Darle a la... ¿campanita? Sí. Si queréis ver más vídeos. Y si no, pues también. Y ya está. Hasta la semana que viene. Ah, estoy haciendo un sorteo, eh. Casi se me olvida. Estoy haciendo un sorteo. Un sorteo, un sorteo. Lo tengo aquí, por cierto. Lo del sorteo. Podéis participar. Dejo el vídeo arriba. Y en Instagram. Estas instrucciones abajo. Vale, chao. Ya.